La criminalización de la protesta ciudadana tocó las puertas del Poder Judicial con la violación al debido proceso. El gobierno realizó a puerta cerrada los juicios contra los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, así como los jóvenes Glenn Slate y Brandon Lobo. Las autoridades judiciales negaron el acceso de familiares, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y medios de comunicación independiente. Decenas de miles de ciudadanos marcharon en Managua y otras ciudades, demandando la liberación de más de 400 presos políticos, de los cuales 137 están procesados por presunción de terrorismo y asesinato. Organizaciones de derechos humanos cuestionan que ningún policía o paramilitar participante de la represión ha sido detenido y tampoco se encuentra enjuiciado. El asedio contra la prensa independiente recrudece en diferentes departamentos del país. Corresponsales de Radio Corporación, el noticiero Acción 10 y Voz TV han sido hostigados y amenazados de muerte. Francisco Espinosa, periodista de Ginoteca, tuvo que dejar su ciudad porque pusieron un precio de 7 mil dólares a su cabeza. Porque ellos saben que sé muchas cosas desde antes, como asesinato y otras cosas que he visto y me tenían amenazado, nunca los pude decir. Entonces, más los cuatro asesinatos que acaban de hacer de las protestas de ahorita de abril para acá, ellos se sienten muy amenazados y por eso me quieren eliminar. Y la gente de la alcaldía municipal de Ginoteca ya tiene un precio por mi cabeza que anda entre aproximadamente 7 mil o 6 mil dólares a mí y a camarógrafo que anda conmigo, que es un testigo clave. También los periodistas de Masaya, Gilbert Idiakes y Noel Miranda han recibido amenazas similares. El experto en marketing digital y director de Bacanal Nica, Manuel Díaz, igualmente ha sido amenazado en redes sociales. Nos están matando y algún grito tenemos que pegar y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy gritando porque nos están matando. Eso no va a dejar de pasar hasta que nos dejen de matar y el asesino ya dijo, perdón, el presidente ya dijo que él, en su lenguaje inverso, que él va a repartir la paz hasta que se vaya y la paz aquí, la paz allá. Entonces ya sabemos que eso son ACA y paramilitares y todo lo demás. La Sociedad Interamericana de Prensa y la Organización Reporteros Sin Fronteras condenaron el asedio, la persecución y la criminalización de los periodistas. Durante una visita a Nicaragua, ambas organizaciones constataron el retroceso y graves amenazas a la libertad de prensa, incluyendo el acoso de policías y grupos paramilitares. Representantes de la CIP y Reporteros Sin Fronteras exigieron al gobierno de Daniel Ortega el cese de la criminalización del periodismo. Vemos un franco retroceso, vemos claramente un franco retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa en este país. Vemos que los periodistas están expuestos y en algunos casos hacen su ejercicio y su trabajo, sobre todo en provincias, en completa indefensión. La Asamblea Nacional aprobó una reducción de 8 mil millones de Córdobas en el Presupuesto General de la República del 2018. Esta reforma del 9.2% del presupuesto es la más drástica aprobada hasta ahora por la administración de Daniel Ortega. Aún así, diputados del Frente Sandinista y sus aliados no descartaron una próxima reforma, que incluya una revisión de las exoneraciones a sus antiguos aliados del sector privado. Los presupuestos de salud y educación fueron los más afectados. Con el frenazo económico y la reducción presupuestaria, el Ministerio de Hacienda proyecta un crecimiento económico del 1%, pero este cálculo optimista es desestimado por economistas independientes. Yo lo digo honestamente, a grandes luces se ve que aquí hay una caída del Producto Interno Bruto. Agrego algo más, a finales de septiembre técnicamente este país ya entra en recesión económica. Serían dos trimestres consecutivos con signos negativos en el comportamiento del Producto Interno Bruto trimestral, que también elabora el Banco Central. Veo que la caída de la producción fácilmente será al menos 3.5% en este año. La Asamblea también se concedió autorización para crear bonos de estabilidad financiera por 9 mil millones de Córdobas. Economistas alertan que los también llamados bonos de complicidad o bonos de sangre, tras la matanza de más de 300 nicaragüenses, podrían usarse para lavar la liquidez en manos del régimen. El sistema financiero y privado muy difícilmente van a comprar esos bonos. ¿Quiénes los podrían hacer? Podrían hacer especuladores del exterior, internacionales. Lo que puede ocurrir es que especuladores compren esos bonos. Es probable, pero como una medida para que cuando la cosa esté bien y tengamos un nuevo gobierno, van a venir aquí a decir, mire, ustedes emitieron estos bonos, aquí los tengo yo, páguenmelo. La salida es política y comparto ahí la opinión con Roger, en el sentido que ningún recetario de política económica va a cambiar la dirección que lleva el comportamiento económico. Se necesita para la certidumbre de todos los agentes económicos de este país, incluyendo los extranjeros, de que haya un discurso público presidencial que fomente la solución de esta crisis. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores desafían a las autoridades judiciales al inscribir al exmandatario como candidato para volver a la presidencia. Lula permanece en prisión desde abril, condenado a 12 años de cárcel por corrupción. Las elecciones brasileñas están previstas para el mes de octubre. De vuelta en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a los nicaragüenses a firmar una carta para exigir a Daniel Ortega que cese toda forma de violencia y reinstale el diálogo nacional. La carta colgada en el sitio change.org fue respondida por otra del oficialismo, que asegura pedir justicia para las víctimas del terrorismo. Los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunciaron que el gobierno está bloqueando sus gestiones. No les han permitido acceder a los expedientes judiciales de todos los casos penales, algo indispensable para poder realizar su labor en el esclarecimiento de los crímenes de la represión. Esto representa un incumplimiento del acuerdo convenido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 30 de mayo. El GIE insta al gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso sin condiciones a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades, el plan de reparación y las demás informaciones solicitadas oportunamente. El gobierno declaró inaceptable la presencia del grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, al que calificó de injerencista y afirmó que no le permitirá el ingreso al país. El grupo integrado por 12 países será presidido por Chile y Canadá y ya se reunió en busca de su objetivo de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive Nicaragua. Al cumplirse cuatro meses del inicio de la rebelión contra el régimen de Daniel Ortega, miles de ciudadanos salieron a protestar este sábado en Managua y otras ciudades del país como Granada, Masaya y Estelí. Invocando el lema, aquí nada está normal, la población rechazó la campaña mediática del oficialismo, que promueve la idea de que el país regresaba a la normalidad, invisibilizando de paso a centenares de víctimas de la violencia. Aquí está un pueblo, desde familiares que tienen a secuestrados políticos, hasta familias que han sido víctimas de este régimen, que tienen víctimas asesinadas. Ahora amanecen muertos gente y la verdad es que los culpables no aparecen. Culpables aparecen cuando tal vez protestamos o hacemos alguna protesta así, somos terroristas y todo eso se nos acusa, pero culpables por el asesinato de mi hijo aún no hay. Son cínicos, todos ellos son unos cínicos, esto no está normal, con tantos presos, con los campesinos presos, las mujeres presas, las están torturando, eso no es normal.